Habíamos jugado en la zona contra ellos y no habían ganado bien y nada, con Pedro estuvimos charlando bastante para hacer un poquito mejor la estrategia y la verdad que se nos dieron un par de jugadas que al principio le pudimos meter el gol pero era un equipo durísimo para ganarle. Y nada, contento por haber ganado. Más que nada gracias a los compañeros que también trabajan mucho para que yo pueda meter un gol o llevar la pelota porque la realidad es que los tres jugaron muy bien y ayudaron mucho a que esto suceda.